Hola a todos, soy DonPJC y esto es Far Cry 4... no, 5, si señor, quien pensaba que era 4, pues yo la verdad es que a punto digo 4, pero no, menos mal, no se porque soy tan fail En fin, Far Cry 5, que pensaba que aquí iba a estar la llave del capítulo anterior, una llave interesante, nota del químico, ok, muy bien, pero no dice nada útil en cuanto a las... a la llave, no se si la he conseguido, igual la he conseguido sin querer ahora mismo Cosa que dudo, pero bueno, aquí hay una chica que quiere ayuda también Así que, vamos a ello Parece que los santitos tienen un puñado de ángeles encerrados en el sótano, no se cuantos habrá ahí abajo, pero yo no pienso acercarme a ellos Ya he visto a muchos ángeles que antes eran amigos míos Oye, tenemos que despejar toda esta zona, y eso también incluye el sótano No sabes el favor que me haría si bajaras ahí y los mataras a todos Ok, pues venga, vamos a hacerlo A ver si por cierto encontramos la llave ya de paso Ah, no, 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 es que claro, es una misión Ah, amigo mío Es que es una misión Ahora ya tiene sentido, amigos, ahora ya tiene sentido Uy, y si pillamos el remo Bueno, no Y yo, esto da muy mal rollo, amigos Muy, pero que muy mal rollo da esto, amigos Ya está Bueno, como veis, una tonterilla Madre mía, colega Igual me pongo a flipar un poquito, eh Nota del químico, ok No me voy a poner a leerla Hay muchas veces que no leo Aunque la mayoría no las leo Pero hay otras que sí que las leo, las que más me interesan Luego en edición Porque están trabajadas, eh Están también trabajadas Pero bueno, nos podemos largar ya de aquí Lo sabía Sabía que iba a pasar algo Es que lo sabía Te doy la bienvenida En el capítulo anterior estaba esperando para que pasara algo Pero Ha sido ahora Pero bueno Nos da la bienvenida de nuevo, sí señor Por eso alargué un poquito el capítulo anterior Un poquito Y como digo Los fondos dinámicos de este estilo me gustan un montón Ya existen desde hace mucho tiempo en Tanto en consola como en Play, ¿no? En los juegos No entiendes lo que intentamos construir Y me empuja Es que te da igual Veo cómo sigues este camino Llevando la violencia a aquellos que no te desean ningún mal Ellos están en paz Quieren estar aquí Sé que tienes tus dudas Pero este es el único final posible Y nada de lo que hagas lo podrá cambiar Tus amigos del exterior El miedo los controla No lo comprenden Pero él sí Él te guiará Eh, novato Vete al carajo, amigo Venga No pasa nada Si alguien no sabe por qué me llevo mal con este tío Que vaya al capítulo 1 No pasa nada Él ya lo sabe Como todo el mundo Crees estar haciendo lo correcto Crees que debes rescatarme Pero No quiero No quiero volver No quiero volver Jamás Tú ¿Te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida? O sea Lo que estás haciendo con ella ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso Un deportista de élite Una estrella de cine Que todos somos novatos con talento Pero no Eso 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 no es cierto Llevamos Vidas aburridas Haciendo Lo que nos mandan Hacer otros Día Día tras día Todos hablan del libre albedrío Pero En serio ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? No, novato En este juego nunca No vivimos nuestra vida Sino la de otros Creemos ser libres Pero Es mentira Es una ilusión Joder, tío Ya estoy harto Harto de Decir sí a todo Estoy harto de ser el chico de los recados Y estoy harto De recoger la basura Estoy harto Todo esto debería ser el subconsciente Si la vida es así ¿Qué sentido tiene? Este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera ser Feliz O igual no es el subconsciente Pero Son alucinaciones tal cual Y ya está Pero yo creo que estas alucinaciones Tienen que ver también con el subconsciente ¿No? De que cada vez la droga me va afectando más Al fin y al cabo No es a eso a lo que se reduce todo A ser feliz Sí, pégale con el remo, anda Coge el remo y métele en la cabeza Amigo Ay, pero bueno Bendita ignorancia Ojo Que puedo moverme Marshall, ven para acá Que te voy a reventar la cabeza con el remo Es el momento No dejes que el Marshall cruce esas puertas ¿Que no? Pues claro que lo voy a dejar, amigo Cruzar el libre Los cojones voy a salvar a ese mierda Chaval Como veis Me dan a elegir Déjalo en paz Déjalo en paz Y obviamente el señor Bigotitos Que es el que me ha dicho No dejes que cruce no sé qué Ese Obviamente es parte de mi subconsciente O sea Misión fallida Aunque era obligatorio Ok, o sea Entonces porque algunas veces me dan a elegir Y otras veces no Porque me cago en todo Aquí hubiese estado muy bien La elección No decía No decía que todos somos libres Coño Pues Libertad Parece que no tengo libertad ¿No? No sé, al final Marshall tiene razón De que no somos libres Porque encima tengo que hacerlo obligatoriamente Es el momento No dejes que el Marshall cruce esas puertas Atrapa al Marshall Novato Tienes que salvarlo ¿Y ahora qué? También he fallado Este tiempo de carga Increíble Y ya estamos de nuevo Vamos muy bien ¿Qué supone que ese macho? Vale, vale Solo es para aliviar el dolor No, drogas, no No Baja las armas No puedes salir del guaso de golpe Sí Sí puedo Sí puedo Sí Muy bien Por favor Muy bien Yo no, no, estoy loco Muy bien No se acerquéis Muy bien, pues Túmbate Túmbaos Aplicarle Tracey Déjate de Tracey Te dije que era una mala idea Lo dije desde el principio Tú no la conoces No sabes cómo se mete en tu cabeza No confíes en él Ya verás cómo se pone Voy a hablar con ella Mentira Te la quieres tirar Por eso vas para allá Que te he calado amigo De las gafitas Bueno pues Completado lo de matar a todos los Notas estos de abajo Y la alucinación Que no sé hablar Perdonad Pues bastante guay también Pero Hola bonito Me voy a preparar Me voy a preparar Sí señor Este capítulo es para prepararse Y para ello Vamos a pillar algo que quiero Que es Aquí Apichis ¿No? Como la llamó este O sea no sé cómo la llamó Paches Yo le voy a llamar Paches Y punto Así que vamos para allá Vamos rápidamente Salto aéreo Y vamos a hacer esa misión secundaria Para pillar un nuevo aliado Que hace tiempo que no sacó a Boomer La verdad es que sí Pero es que quería estar un poco yo solo Sin más nadie Y ahora Vamos a llevarnos Con No solo a Boomer Sino también a Paches Claro que sí Y vamos a ver qué tal Por cierto ¿Dónde está el sitio? Porque creo que se me ha quitado Bien A la derecha amigos Pues allá que vamos Y rapiduti Rapiduti La verdad es que el juego me está pareciendo una maravilla Tiene sus cosas malas Como siempre Y como todo Pero No sé tío O sea No sé si estamos ante el mejor Far Cry Posiblemente Señorita Mabel Qué pesados con el Dios esto pesado amigo A que te liquido A tomar por culo Como venga pa' acá Y me explote Uy Ah Ahora ya no puedo hablar contigo Porque se ha asustado No Venga Sí Esos desgraciados allanaron mi casa E intentaron matar a Paches Se fue en busca de venganza Conociéndola Habrá ido a devorar a esos hippies Seguro que está en el campamento de aquí al lado Ese sitio apesta a sobaco y a carne procesada Los peleles del proyecto del Edén no andarán lejos Ve y encuéntrala Pero asegúrate de llevarte su comida Es como la fulana que tenía a Drupman en el puerto Si le das una golosina Te seguirá a todas partes Madre mía Venga devuélveme a mi gatita Madre mía Vamos a hacer esto directamente Voy a pillar esa plantita Así que Perfecto Y la comida de Paches Que está aquí Que como lo voy a llamar Y punto Que no es una gata Es un leopardo Que yo sepa Pero bueno Si aquí alguien no lo sabe Pues lo va a flipar Cuando encuentre a Paches Y diga Joder Pero si esto es un leopardo tío Aunque se dé O sea Se ve perfectamente Que no Pero bueno Lol Que mal rollo Hola Mabel Al fin ha ocurrido Noodle murió anoche Mientras dormía No me imagino la casa Sin esa idiota Deslizándose por todas partes Si es posible Me gustaría conservarla Puedo enviarte su poste Para trepar favorito Para que la coloques ahí Y a lo mejor Podrías ponerle un ratón en la boca Era su comida favorita No sé Si has disecado Alguna serpiente antes Oh Lo siento Ven a verme Y llévatela Cuando puedas Vale O sea Esta disecada ¿No? Bueno No sé Nota de un civil Sí Interesante Interesante Esa nota Por cierto Es que todas las notas Son muy interesantes A ver No me ha dado tiempo A leerla toda ¿No? ¡Ojo! Quiero pedir disculpas A los miembros Del portal del Edén Especialmente Al padre Joseph Sid No debimos venir aquí No queríamos ofender A nadie Lo que ocurrió En la iglesia Fue culpa De un agente Corrupto Que Que Actuó Con malicia Actuó Con malicia El agente Ignoró Ordenes Directas Y Actuó Por su cuenta Pero Lo encontrarán Y recibirá Su merecido Castigo No sé Si habla de mí Supongo que sí No existe ninguna Amenaza En contra Ni del portal Del Edén Ni de su familia Ahora entiendo Vuestro propósito Avanzaremos Madre mía Todo manipulado Amigo Todo manipulado Me cago en todo Le he roto la La tela La pobre señora En fin Vale Pues Nos vamos para allá ¿No? Campamento A ver por donde subimos Creo que se puede subir Por ahí Uy Perfectito Y continuamos Muy bien Aquí está el Campamento Más o menos Está un poquito Más lejos De lo que pensaba Pero Aún así Está aquí ya Estoy escuchando apaches Uy Creía que iba a avanzar más A ver que está Cubierto No me cago en todo ¿Dónde está el otro? Buenísima Otro más Por aquí Equipa Las chuches De paches En el selector De armas Y lanzalas ¿Y cómo las lanzo? ¿Y cómo las lanzo amigo? Espérate 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 Estupendo Un trabajo Bien hecho Oh Yeah Pues me quedan Tres y dos Así que guay Y seguimos subiendo De puntillos A ver Paches Tiene que estar Por aquí Así que Lo que me han dicho ¿No? Que equipe Las chuches Que equipe Las chuches Oh ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Oh Oh Esto no lo había probado Todavía Seguramente Me habéis puesto En los comentarios Y soy imbécil Pero bueno No pasa nada A ver Armas y utensilios Estas son las Orégano Estas son las chuches No, no Uy Es que no sé Cómo hacerlo Esto no se puede hacer Más rápido Ok A ver Voy a hacer ya Esto de paso Que lo tengo Ahí pendiente Y aquí No sé muy bien Cómo hacer Ah vale Se refiere al siete ¿No? Y ya está No se refiere a eso ¿No? Lleva paches De vuelta a casa Con su comida No me jodas Que voy a tener Que estar así Todo el rato Ok Vale Como tenemos infinito Pues tampoco Pasa nada Tío Pero lo flipo Vale Genial Se lo carga Madre mía El puma Es El puma Amo Lo bueno Es que no me hace daño Tío Ahí está Ahí está El amigo A tope Con las chuches Y genial Asegura la casa De Mable Con la ayuda De paches Quiero ese puma Asesino muerto Esa loca Lo tiene escondido En alguna parte Hay alguien más Por ahí Pero cárgate Pero puma A ver El puma Como que no ha hecho Mucho Hombre Campeón ¿Qué tal? Te estás alejando De paches No Es pache El que se aleja De mí Hombre ¿Viene para acá o no? Paches Colega Eso 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 Vente para acá Anda Temporada Temporada de caza Bueno Parece que le tienen manía Un poco A paches ¿No? Al bueno de paches Y ya está Ahí se queda El amigo De nada Amiga De nada Si esperas Si esperas Que te dé propina Solo porque has hecho Una buena acción Ya puedes esperar Que crack Francamente Creía que no te volvería a ver Pensaba que no tenías Muchas luces Pero me equivocaba Ay joder Quédate tú Con la gata De las narices He estado muy a gusto Estos días Sin tener que atender Sus necesidades Constantes De agua Comida Y atención A la largo de aquí Ya hemos terminado Bueno Pues tenemos A una nueva Entre comillas Gata Ven gatita bonita Ven Si señor Pedazo de gatita Que es un puma Joder Que es un puma Vale pues Se va a venir para acá O sea Se va a venir para acá Tal cual Vamos a seleccionar Aquí la tenemos Así que Vamos a Traca Y este igual Ahí está Boomer Espero que se lleven bien ¿No? Es una bestia furibunda Pero la prefiero Antes que a Mabel Soy más de perros Pero le gusta la sangre De los santitos Y cuando quieran Darse cuenta Será demasiado tarde Allá vamos Tío Que pesado Que son amigos Ya llega el fuego sagrado A reventar Amigo Madre mía Ha hecho ahí Un backflip Enorme Vale ¿Cuántas balas Tengo yo de esto? Una Pues hay que Hay que dejarlas Se llevan bien Se llevan bien Así que me mola Y por otra parte Esto que es lo que hace Abalanzar Se elimina Sejilosamente A un enemigo Y se ocultará Al moverse En la hierba alta A veces atacará Y traerá un arma O sea Que es un poquito Más potente Que aquí Nuestro boomer Solamente que Boomer Tiene el ojeador Y marcará A enemigos cercanos Y rastreadores Pero Así que En ese sentido Mola Aquí no había Unas furgos Juraría que aquí Había como una especie De vehículos Con los que iba a utilizar Para alargarme A otro sitio Pero bueno Se ve que no Que no sé Estaría mal de la cabeza Aunque yo ya digo Que creo que estaban ahí Pero bueno Tenemos que pillar todavía Lo del oso Amigos Lo de los osos Que eso es un Coñazín Pero bueno Es lo que hay Por otra parte Aquí que tenemos Los pecados del padre Llega al invernadero De Jeepso Ojo Ojo Porque aquí tenemos Algo importante Amigos Algo importante Que vamos a hacer Y no sé Si es misión Principal Que creo yo Que sí Así que vamos a ir Directamente para allá Con salto Aéreo Y tenemos Y tenemos que quemarlo Lo suyo sería Pillar un Un lanzallamas Pero Pues me lo he dejado ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? En fin Vámonos para allá Uy ¿Está esto en un ladete ¿O qué? Un ladete no Con bruma Con las nubes Un poquito más bajas ¿O qué? Eso parece En fin Vamos a ver Si llegamos hasta ahí Y ojo Porque cuando quememos Eso se va a liar La de Santintín Por cierto Allí hay un oso ¿O me lo parece? No, no, no Es un árbol Que estaba cargando Ok Ok Bueno Llegar, llegar No sé si vamos a llegar Por cierto Sería interesante El marcar Algún lugar de aquí O alguna zona Que tampoco Que haya mucha Así que Uff Ahí tenemos algo No sé si ¿Qué es eso? No sé Si continúa recto Mira Ahí tenemos Una especie De puente Increíble Ahí tenemos Como una atalaya No sé Si marcarlo Voy a intentar Marcarlo Porque esto Tiene que ser Un punto A ver Mi objetivo Es llegar aquí Pero no he llegado Mierda Tú vas a dejar A Paches Como Vale, vale, vale Y Paches Ahí está Paches Madre mía Paches 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 Tío Se va a quedar Con Paches Que me gusta más Lo pronuncio yo Como quiera Paches Vale Pues ya están muertos Todos Soy un crack Vale Aquí hemos pillado puntos Sí Hemos pillado puntos Por lo que ahora Por cierto Esto que es Cartel de arcade Vale Como siempre Y lo dicho Aquí ahora podemos hacer Salto aéreo Directamente Otra vez Y ya está Y ya estaríamos Y ya llegaremos Al otro lugar Como veis O sea O sea que el salto aéreo Lo veo bastante Interesante Para empezar A avanzar Y encontrar Lugares Nuevos La verdad Pero que bastante bien Porque ahora ya Desde aquí Si que llegamos A ese sitio De las plantitas Ojo Ojo cuidado Porque eso es Un campamento Así que quiero hacerlo Con sigilo Porque tiene pinta De ser importante Eso Así que Eso haré Eso haré Amigos Estoy yendo En picado Bueno 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 Igual puedo ir A la antena Esa Vale Sí Igual puedo ir Perfecto Al final Me he ido A esto De aquí arriba Porque he dicho Bueno A lo mejor Tampoco es tan necesario Tenemos aquí Apaches Tenemos Creo que ahí Tenemos algo más No 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 Uy Uy Al límite Al límite Vale Ese está muerto Y boomer Que vaya también Para allá Ojo Que me ven Increíblemente Me ven Así que Me voy a seguir Alejando Pero más Y más Y más Y si puedo disparar Con el franco De este aquí Pues mejor Que mejor Vale Vale Aquí me han seguido No sé muy bien Por qué me han seguido Supongo que porque Me habré movido Ahí había alguien No me ven Pero si le he dado A la izquierda Tío Porque no me he cubierto Si le he dado No sé Vamos a hacer esto bien Anda Vamos a hacer esto bien Que me gusta hacerlo bien Fails 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 Pero bueno Es fallo mío O sea Vamos a ver ahora Cómo lo hacemos Hola gente Soy Virgil Cuando llegues al invernadero Despejalo La clave está en quemar Todos los cultivos de gozo Así hará salir del bosque A fin Buena suerte Vale De momento Ahí 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 Elimina con sigilo Amigo Toma ya Chaval ¡Suscríbete! 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 Vale No me puedes ver A mi hijo Y perfecto, si señor Creo que me lo he cargado a todos Bueno, se lo han cargado a todos Madre mía, que bestias pardas Que son literalmente Prácticamente, porque vaya tela Vale, teníamos que quemar Por cierto Pero ya de paso capturamos Mira el pobre ese Que no puede con Con el barril Vale, pues Vamos a terminar con algunas misióncillas Y demás En el próximo capítulo Seguro que O igual en este Vale, vamos a hacer esta misión A ver, ¿dónde es? No sé dónde es Bueno, da igual Tenemos que quemar esto Así que Vamos con ello Lo que pasa es que Claro, aquí esto está echando agua Y como que Tendremos que pararlo Vale, necesito un nota Con armas ¿Para qué diréis? Pues muy sencillo, amigos Para no gastar Molotov Vamos a cambiarnos De arma A una que ya tenemos Como en lanzallamas Nos lo colocamos Por ejemplo Aquí Ok Ok Ok, no Ahí está Sí señor Ten cuidado Ten cuidado Aquí me da a mí Que no vamos a poder Quemar nada Y ahí lo mismo Igual me los tengo que cargar Vale, pero ¿Y la fuente esta? ¿El agua de dónde viene tú? Porque no veo Igual puedo cerrarla Desde aquí Sí Ok Bueno Mucha peña por aquí Que van a pillar Los cultivos de gozo Protegedlos Hay boomer 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 A ver ¿Te curas? ¿Te curas? ¿Te curas? Atrás Atrás Por favor Vale Por aquí había más Ok Y por aquí puedo cerrar Oh, hay boomer Vente para acá Amigo Pobre boomer Que me los estoy Me los estoy matando Ahí sin querer Y Pache es igual Tío A ver Pero control Ahora Vámonos Vamos Venga Vamos Buen chico Ahí estaba un poco quemado Pobre Vale, perfecto Me lo he cargado Buenísima Buenísima Pues no hay más nadie ¿No? Que crack Mierda Que pena Que pena Que no tenía El lanzapepos Tío Te estás alejando Pero como coño Quieres que me Acerque Corriendo ¿En serio? Ojo Porque me estoy Acercando Pero ya Se está alejando Un huevo Pero vamos A ver Cómo quieres Que haga yo Esto Si no tengo Un Llega A la ubicación De Feinning O sea ¿Qué cojones Me estás Container Amigo? Casi Ya quisieras Tú Vale Vamos a Saltar Y avanzar Un poquito Más Rapiduti Vámonos Mira Aquí tenemos Un desafío De estos Podríamos Intentar Hacerlo Ya de paso Digo yo ¿No? Y aprovechamos 4 de julio De 1963 Clutch Nixon El mejor especialista De Montana Realizó un homenaje A Estados Unidos Que solo Dios Podía imaginar Voló temerariamente A través de un idílico Valle fluvial Disparando artillería Pesada Desde un avión Civil Aunque no se Estrelló Clutch sufrió Una lesión En la frente Que lo dejó Incapacitado Para distinguir Los colores En la frente Clutch Desactó accidentalmente Una revuelta racial En la fiesta De lanzamiento De su primer volumen De poesía erótica Irónicamente Tanto la acrobacia Como el libro Se llaman Viejas glorias Y siguen siendo Insuperables A día de hoy Madre mía Hasta que llegó Aquí Nuestro compañero No me acuerdo El nombre No me acuerdo El nombre El novato Con chile No me salía el nombre Me cago en panini Llegó el novato Si señor A destrozar Todos los récords De aquí Del compañero Mola Vámonos Para arriba Tenemos alguien detrás Bueno, 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 bueno ¿Qué era? ¿Por ahí abajo En serio? Pero si había Pero si había un No lo sé, tío Lo flipo Buenísima Buenísima Vale, ya no puedo fallar Ni uno más ¿Sí? No puedo fallar Ni uno más Amigos Además tengo que atajar Las curvas Dos Uh, no llegó Pero tío O sea Que ahí me chocaba Con el puente Que abajo estaba Con Con cosas de madera ¿Qué cojones? No lo sé Lo he flipado Amigos Lo he flipado mucho Bueno Vamos a volver A intentarlo Claro que sí ¿Listos? Pues claro Ah no Es que hay como madera Ahí Es que no lo entiendo Tío Vale, vale, vale Ya está destruido Pero claro Que no se haya destruido Por completo El andamio ese Que había Lo flipo Ahora sí Hombre Ahora sí Igual que ese Ahí hay otro andamio Este es el puente Además Ahora Pues claro Soy el puto amo El novato puto amo Puto chino loco Ese soy yo Vámonos He pillado todo Chaval Porque soy el Cracken Uy, uy, uy Cuidado con el Cracken Que se va Al agua Increíble Uy Que no lo he pillado Se me ha ido la olla Tío Creía que tenía que disparar Y ya está Se me ha ido la olla El Soy tonto Estoy tonto Por los pelos Del culo amigo Ahora pa' dónde Pa' acá Venga Corre, 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 corre 2 1 ¿Qué? Es que claro tío Es que soy imbecil Es que soy imbecil Es que el novato es imbecil Y el que lo controla más aún Ay, señor La tontería Con lo fácil que es Pues toma Jeroma Pastilla de Galletas Tú O sea Lo flipo Lo flipo Le doy a la diana Pero no O sea Estoy tonto Estoy tonto Estoy tonto Todo por eso Por No Madre mía Qué lelo Qué lelo Pero bueno Lo vamos a hacer bien A la tercera bala vencida Y si no Pues No, no Como que si no Esto se hace a la Ahí está La tercera Ahí está Hombre Por favor Justo a mitad del agua y el puente Un control increíble Pues como debe ser Vale Ahora Pablo espabila Vale Y Y eso Está convirtiendo Esta carrera En todo un espectáculo Pues claro Yo soy el espectáculo Amigo Y ahora hay que ir Por aquí Y hay que ir Por abajo Amigo Contería Tan increíble A punto Pero no Amigo Como mola La canción En serio Siempre es la misma Lógicamente Esto es increíble Un giro cerrado Junto al viejo Dragador De oro ¿Qué coño me dispara ¿Qué coño me dispara tú Ahora? Esta vez ha faltado poco Por los pelos Y llegamos a ser mi segundo nombre Y llegamos a ver si no me estampo ahora Su objetivo Nunca tuvo ninguna oportunidad Ha sobrevivido a una acrobacia increíble Con lo fácil que era En serio Por cierto Ya pueden complicarlo Mucho más Es bastante sencillo Y sí Ya sé que fallo tres veces Pero son fail De mierda Que yo tengo Y cosas que no puedo O sea Es que soy así Soy así Soy fail Pero era muy sencillo O sea Estaría guay Estaría muy guay Gente Que fueran más rápidos Tío Más rápido Y más No sé Más complicado Y más velocidad ¿No? Para tener más reflejos Y demás Hubiese molado ¿Qué crees que te diga? Pero bueno A ver si pillamos un Lo que viene siendo Un automóvil ¿No? Para conducir Y eso Míralo Ha sido decirlo Y que vengan Chico Necesito vuestro coche ¿Cómo lo requiso, amigo? Requisad Te jodes Amigos Amigos Soy el elegido Por cierto Ahí Esta niña Los sectarios Son unos putos Narcos Cultivan flores Las procesan Y las preparan ¿Qué? 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 Te voy a salvar ¿Vale? Te voy a salvar ¿Por qué? ¿Ha muerto? ¿Ha hecho el High Healer Antes de morir ¿Soltar los frenos? ¿Qué? Que se va Que se va Que se va Que se va Requisad 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Loca? 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 Mira Me cago en todo Chaval Hombre No Por favor Encima O sea Era mío Tío El automóvil Este El a furgo Mira Atropellé Un coche Ahora me quedo Con el coche A ver A ver A ver Que te van A atropellar Te ayudo Pero no pilles El coche Que requisad Hombre Que poca vergüenza A ver Loca Ten cuidadito Porque Ya está Genial A ver Amiga Relájate un poquito ¿Vale? Vamos a hablar Tú y yo Y el bazoca No El bazoca No está incluido En la conversación Guárdatelo En el juego Ahí está Y ahora hablemos Exacto Estupendo Y tenemos La destilería ¿Dónde? ¿Dónde tenemos La destilería? Pues no la he enseñado Pero bueno Tenemos que irnos Nosotros ¿A dónde era? Era aquí ¿No? Los pecados del padre Llega a la ubicación Exacto Pero antes Tenemos que llegar Aquí Uy A la destilería Que nos pilla Justo en medio Pues es lo que hay Amigo Tendremos que hacerlo Elimina A fin Vale Todavía Es verdad Es verdad Es verdad Tenemos que llegar A la ubicación A la ubicación A la ubicación Bueno 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 no lo parece Que esté llorando Amigo Pero Muerto A ver ¿Quién me dispara Ahora por detrás Y por delante Que alguien me ayuda A ver A ver tú ¿Qué haces Amigo? Fuera Y otro por ahí Pero tío A ver ¿Cómo lo cuento Colega? Es que es para matarlos A todos Amigo Perfecto Ya está Todo bien Bueno Vámonos Anda Vámonos Es que no paran De interromperme Colegues Ahí hay un señor Importante Que vamos a hablar Con él Porque el nota Me da la ubicación De un tesorillo Que siempre me gusta Pues seguro Pues seguro Ey 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 Quería ese Bueno venga Quédatelo tú Anda Por cierto ¿Dónde está el sitio ese? Vale Está en el quinto pino No vamos a ir para allá Ni de coña Es Sinner No sé lo que es Sinner Sinner Será el no sé qué ¿No? No sé Sinner Sinner No sé lo que es Sinner Tío O sea Es que no lo escuchas En la vida Pero en la vida Madre mía Los árboles Explotaron los árboles Amigos Bueno Vamos a A pillar a nuestros amiguitos Para ir rapiduti Y No Pero tú sí Iría y mataría a ese No se da cuenta ¿No? El amigo Ah que le he dado al árbol ¿No? Ahora ya no he dado al árbol Otro menos Vale Yo lo que quiero Es que no me vean Me han visto Me han visto No, no Me han visto Me han visto Tío ¿Cómo coño me pueden ver? Es que no lo entiendo Tío De verdad que hay algunas cosas Que no lo entiendo O sea Se ponen nerviosos Y ya ven todo No lo entiendo Mira que lo quería hacer rápido Pues toma Pues toma Y me descubren Ay señor Ay señor Creo que lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Sí Yo creo que sí Amigos Yo creo que sí Yo creo que sí Pero antes Voy a ver si puedo hacer esto Uy perdón Que me he equivocado De botón Vale Vámonos para allá Y vamos a hacerlo A la antigua A los Far Cry 3 Vale amigos Mi pregunta es ¿Qué hacen estos tíos aquí amigos? ¿Qué me ven? Ya claro Pues claro Que me han visto Hostia Es que Es que Me cago en todo lo que hable Me cago Mira lo dejamos Para el próximo capítulo Porque es que Me estoy poniendo Muy nervioso Muy nervioso Ay señor En serio tío En serio Me tenían que ver Cuánta gente hay ahí Necesito a nuestro amigo El perro Así que en el próximo capítulo Lo haremos mejor Con más paciencia Y tranquilidad ¿Vale? Porque quiero hacer las cosas rápidas Y así no En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Adiós